Porque, bueno, sabemos obviamente que Heredia había ganado, está cerca, no sé esa prisa como quedó y no nos queremos alejar de esas posiciones, tenemos dos salidas complicadas cuando vayamos también a Tibás y a Heredia y en casa que tenemos que volver a la victoria después de lo que pasó en el fin de semana. Entonces es que se le vino a la mente con ese gol. El técnico con solo un contendión, ¿verdad? Hoy juega porque no está Garrido y ya Garrido va a estar el domingo, entonces la competencia por ahí está. Ah, las cosas siempre tienen que ser sanas, hoy me tocó a mí, Garrido viene haciendo las cosas bien, Alex muestra lo suyo también, ahora vamos a ver qué decisión toma el cuerpo técnico, hay veces hay que asumir algunos roles diferentes y hay que ser profesional y seguir trabajando, aun así cuando uno no juega o solo está en 3-10 minutos, lo importante era ganar hoy, se vio. Se dedicó y brazos al cielo, ¿cuál fue la sensación? Mira, es que tenía varias semanas atrás, bueno, meses atrás que entrenaba con dolor, y eso es lo peor para un futbolista, le pedí tanto a Dios que me dejara, ni siquiera le pedí que me dejara jugar, le dije, déjeme entrenar sin dolor, que tengo varias semanas que me lo cumplió, y eso es un agradecimiento también a él.